Todos los Nelson piensan igual, a ver, a los... ¿Cómo? ¿No habían hecho ningún chiste todavía? Ah, perdón. Es la costumbre de reírme de cualquier boludez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bella noche. Muy importante todo lo que vos decís, Diego. Muy importante. Muy importante. Muy bien. Así se hace demagogia. Así es el peronismo. No, así es el peronismo. Hay que reconocer al conductor. El que conduce, manda. Ahí está, muy bien. Y los demás se cuadran. Ahí está. Piramidal. La iglesia, el ejército, el peronismo. Total y absolutamente, querido. Bella noche para vos y para tu formidable equipo que engalaña la campaña de TN. Estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Es así. Sí, sí. Porque me quería ir en enero a Carilo. Ahí tiene un lugar muy lindo, un ranchito, Pepe Albistur. Pero estuve viendo los precios. Tiene en todos lados. Sí. Estuve viendo los precios. Tiene una FM, una radio, todo. Bueno, iba a ser radio en verano, pero... Estuve viendo los precios que está manejando. Ay, 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 ay. Mejor me vuelvo a Ucrania con Carolina Moroso, ¿no, querido? Prefiero ser impactado por un misil ruso antes que gastar esa fortuna por una esquina temporaria. ¿Cuánto valdrá una carpa, lona y cuatro panos, por ejemplo, en Karilo? ¿Cuánto valdrá? Amigo. No, tenés que dejar un riñón. Ahí está. Es una heladera refrigerada y el riñón. Ojalá Putin invada Pinamara si pueda matar dos pájaros de un tiro. Imagínense nuestro Zelensky. ¿Quién es? Martín Yesa. En remera con la barbita, claro. Sí. Al menos es más alto, querido. Sí. En serio, Diego. Y esto te lo digo como médico. ¿Sabías que soy médico? ¿Qué especialidad? Y renunció a la medicina para brindarnos a todos la carrera periodística. Lo contó muchas veces Nelson original. Realmente así es. Escuchen, porque este es mi diagnóstico profesional. La clase media está agonizando. Con estas micro devaluaciones que el gobierno realiza todos los días, solo podrán tomarse vacaciones los ricos. Esto es así. No es opinión. Es información. ¿Cómo usted dice esto es así el tono? Dígame, ¿cómo es? Esto es así. No es opinión. Es información. ¿Cómo es el tono? ¿Cómo es el tono? ¿Cómo es el tono original? ¿Es del name? Esto es así. Esto es así. Esto no es opinión. Es información. Ahí está. Esto es así. Total y absolutamente. Después te dirán, pero ya no quedan carpas o hay cola para comprar rabas, pero esos son los que se van siempre. ¿Vendan por unidad? ¿Las rabas se van a vender por unidad? Sí, sí, son los que se van siempre, ¿eh? Sumados a los que no se van a poder ir a Brasil o a Miami. Pero la clase media se está extinguiendo. Y esto, atención a lo que voy a decir. Es tan culpa de este gobierno como del anterior. Ya está. Sí. Sí, señor. Aunque se me enojen los halcones. Macri trajo a Alberto Fernández. Todo culpa suya. Ingeniero Macri, hágase cargo. Y compartieron comiendo en Lucana. Y deje de polarizar a una sociedad agotada. Esto tengo para decir hoy, Diego, ¿eh? Por curiosidad le pregunto, por curiosidad. ¿Vio que juraron tres ministras nuevas? ¿Vas ahí una cosa medio de flower power ahí? Sí. De picnic. Kelly, Becky, Becky, no, Vicky. Kelly, Becky y Ache. Sí. ¿Y usted estuvo ahí también? ¿Lo invitaron? Seguramente sí. Sí, por supuesto. Atrás del gordo de Lía estaba. Estaba ahí disfrazado de iraní. Sí, 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 sí. Estábamos todos, hay que decirlo. Una fiesta. Ay, 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 ay. Y lo que sigue, ¿eh? Porque sigue ahora a las dos de la mañana en Olivos, ¿eh? No es carmienta con el tema de las fiestas ahí, ¿eh? No, ya pasó. Y esta y dale que la fiesta. Pero ya pasó. Ya arreglado. Ya pasó. Querido, eso ya está. ¿Cómo es la manita? La manita es el original. Pero sí. Pero eso puede ser el original. La manita es el original. La sociedad lo asimiló, querido. Ya pasó. Ya pasó. Siga, siga, dijo la molina. Vamos, 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 vamos. Ya está, ya está, querido. Bueno, gracias a Nelsons. Gracias, Nelsons. No, gracias a vos, querido. Es como siempre brillante, Diego, ¿eh? Estoy muchas gracias. Excelente todo lo que planteas. Me derrito con los pirofos. Muchas gracias. Muy bien, querido. Gracias. Muchas gracias. El decorado se calla. Gracias. Gracias.